Hola, ¿qué tal, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico? Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, dando la información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles una historia súper interesante que hemos estado trabajando en los últimos días. Tiene que ver con el arresto de un hispano, un miembro de nuestra comunidad, que cometió un error. Resulta ser que este hombre, ahora me encuentro aquí en la policía de la ciudad de Norcross, en el estado de Georgia, resulta ser que este hombre, ¿verdad?, hizo la gracia de, fácilmente, literalmente hizo la gracia de salir e irse a un nightclub. La idea de él era irse a divertir un rato, pero lo que sucedió fue que en ese transcurso que él se estaba divirtiendo, conoció unas muchachas de las que trabajan en los bares, de esas que sobran en los nightclubs, y este hombre pues empezó a querer tener algo con una de ellas. Al final fue otra, después otra, y otra. En conclusión, los guardias de seguridad lo sacaron del centro nocturno, y cuando lo sacaron, pues él comenzó a hacer un relajo fuera del nightclub. Llamaron a la policía, cuando la policía llegó, las autoridades trataron de negociar con este hombre, este hombre de origen hondureño, y trataron de negociar con él para que se fuera tranquilamente, pacíficamente para su casa. Y, ¿qué es lo que hizo este sujeto? Bueno, empezó a hacer relajo también, pero cuando lo amenazaron que lo iban a arrestar, él se fue. Al final, la policía le dijo, si vuelves te vamos a arrestar, y este hombre hizo la gracia de que regresó. Regresó al nightclub, ya andaba con sus tragos, obviamente. A veces, de esa manera comienzo yo mi crónica de hoy, a veces a algunos los tragos les da por sentirse más machos, más hombrecitos, y a otros les da por hacer tonteras, no hacer terquedades, ponerse desobedientes, rebeldes. Y Byron, Byron Portillo, él regresó cuando ya la policía le había advertido de que no regresara, y él fue arrestado. Hay un video muy bueno que nos dio la policía del momento en que le están advirtiendo. De hecho, el oficial estaba diciendo en español, ¡Go! ¡Vete! ¡Vete! ¡Go! ¡Adiós, amigo! ¡Vete! Le decía, como para que no fuera a decir que no entendía. Y este hombre, pues, en su terquedad volvió al nightclub, asumiendo que los policías ya se habían ido, y las autoridades estaban todavía cerca, al final lo arrestaron. Así es que quise hacer este Facebook Live porque aquí les acabo de colocar el link. Y la historia de él debe servirnos de ejemplo como a veces uno, ¿verdad? Por una tontera se meten problemas innecesarios. En el caso de este señor, de este muchacho de 29 años, de origen hondureño, a él ya lo habían arrestado antes, pero por otras infracciones. Infracciones de tránsito, no manejar sin licencia, por ir con los pidrios muy polarizados. Ahora cayó preso por desobediente, por rebelde, lo acusaron de intoxicarse en la vía pública, etc. Ya se salió de la cárcel, sí. Pagó una fianza de 400 dólares y ya salió. Pero es súper interesante esta historia. Les cuento por qué. Cuando muchas veces uno dice, ¿verdad? Pero ya en Guinet ya no está la inmigración en las cárceles. Es completamente falso. Mira, en el tema de inmigración, aunque ya el 287 fue cancelado, cuando se habla de deportación, las consecuencias que se van a pagar todavía son recias. Si son severas, si te han arrestado una vez, dos veces, tres veces o más veces, por diferentes cargos, por diferentes delitos, eso te puede afectar en tu petición de un beneficio migratorio. Así es que, nos guste o no, siempre hay riesgo. Por eso es que quise hacer este Facebook Live recordándole a nuestra comunidad que la mejor manera de evitar problemas, la mejor manera de evitar vernos en problemas legales, es acatando la ley, simple y sencillamente, pero depende de nosotros mismos. Aquí les he puesto el video en este live. Aquí está el link. Ahí está el video donde pueden ustedes ir a tener acceso a lo que les estoy hablando. Y, pues bueno, compartan este video. Cuídense mucho, su amigo y su reportero Mario Guevara. Me encuentro en la policía de la Ciudad de Narcoss. Hasta la próxima.